La luna es un queso. La luna llena ilumina la noche serena. Tomás mira el cielo. El cielo está lleno de agujeros, dice Tomás. Son las estrellas. Hay tantas que nunca podrás contarlas. El cielo mira por esos ojos cuando el sol se va a dormir. Se ríe la abuela. Me gustan. Voy a buscar una, dice Tomás. Y da un salto inmenso y alcanza la punta de una estrella azul. La luna es como un queso grande y redondo, dice sentado en la estrella. Le sacaron varias tajadas. Mira cómo tiene la cara. ¿Un queso? Tráeme un pedazo, pide la abuela. Sí, esta luna de queso. Dan ganas de comérsela, dice Tomás. ¿Qué dices? La luna lo mira fijo. Digo, señora, que usted debe ser deliciosa, contesta Tomás. Alguien dijo eso hace tiempo y no me gustó, dice la luna. Como la luna parece enojada, Tomás baja corriendo de la estrella y se sienta en la hamaca junto a la abuela. Señora luna, ¿quién se lo dijo y qué le pasó? Pregunta Tomás. Lo dijo Conejo, pero Jaguar fue el que pasó un mal rato, dice la luna. La luna también dice que Conejo le gustaba gastarle bromas a Jaguar y que éste se enojaba mucho. Luego cuenta el siguiente cuento. Una noche Conejo estaba recostado contra un árbol comiendo queso. Estaba tan distraído que no oyó acercarse a Jaguar. ¿Qué comes? Huele sabroso, murmuró Jaguar relamiéndose los bigotes. Conejo se puso de pie de un salto, tratando de que no notara el temblor de sus patas. ¡Oh, es un poco de queso que le quité a la luna! ¿Ves esa mancha que tiene en la cara? Lo saqué de ahí. Ahora la luna está en el río. Tú puedes sacarle otro pedazo. Un pedazo, ese queso, lo quiero todo, rugió Jaguar y de un salto entró en el río y empezó a dar manotazos para sacar el queso del agua. Al rato Jaguar regresó a la orilla. Oye, Conejo, no consigo sacar el queso del río y tengo hambre, dijo sacudiéndose el agua del pelo. No lo haces bien. En vez de darle manotazos, bébete el agua, dijo Conejo. ¡Por supuesto! Sonrió Jaguar. Jaguar entró nuevamente en el río y comenzó a beber agua. ¡Glu, glu, glu, glu! Hacía con la lengua. Sentado sobre una piedra, Conejo seguía comiendo su queso. ¡Ya bebiste la mitad del río, Jaguar! ¡Sigue! Decía Conejo de vez en cuando. Jaguar bebía y bebía, pero no llegaba al queso. Cada vez le costaba más tomar agua. Conejo lo adelantaba, lo alentaba. ¡Ya falta poco! ¡Veo el fondo! Por fin Jaguar no pudo beber más. Apenas logró salir del río, de pesado que estaba. Tenía la panza hinchada. Se había roto las uñas contra las piedras. Temblaba de frío y se había resfriado. ¡No puedo! ¡Puedo sacar el queso del río, Conejo! ¡Oh, chis! estornudó. Pues yo tampoco, se río Conejo y se escapó a grandes saltos aprovechando que Jaguar no podía perseguirlo. Tomás se había dormido en la falda de su abuela. ¡Despierta, Tomás! ¡El cuento terminó! dice la luna. ¡Oh, gracias, señora luna! ¿Me cuenta otro? Pide Tomás dándole un beso a la mejilla. Mañana es tarde y tengo sueño, dice la luna. Dime, abuelita, ¿esto pasó de verdad? Pregunta Tomás mientras entra en la casa, mano en la mano. ¡Claro! te lo contó la luna. Yo no sé si eso fue así. La luna te lo contó aquí y tú tendrás que contarlo como ella te lo dijo a ti. ¡Gracias!